Bueno, yo voy a transmitir lo que vivimos y sentimos en tantas escuelas. Yo sé, todos sabemos acá que tiene una cuestión limitada el Consejo Deliberante. Lo que no tiene limitación son las decisiones políticas del gobierno. Y si bien ustedes acá están en minoría, no están en minoría en la provincia. En la provincia son quienes gobiernan. Entonces, las decisiones políticas de las trabas burocráticas para liberar los fondos, para que las escuelas terminen las obras de gas, es una decisión política que tomó este gobierno. El gobierno del que vos sos parte. El tema de las licencias. Las licencias que no se cubren porque no se aprueban. Y tardan meses y meses y meses, compañeras, en poder poner una suplencia. Eso no tiene que ver con el Consejo Deliberante. Tiene que ver con una decisión política del gobierno. Es una aplicación que nosotros tenemos que padecer cuando no se aprueban o están pendientes de aprobación. Y no le pueden poner suplentes a los y a las docentes. El sistema de cobertura de auxiliares. Digo, es cierto, no se puede solucionar desde acá. Pero ustedes son parte de un gobierno que toma esas decisiones. Entonces, nosotros ya no queremos que nos digan, sí, nosotros acá tenemos esto y podemos hacer hasta acá. Nosotros queremos que ustedes, en la reunión que nosotros estamos y que aceptó el jefe regional tener con todos, puedan exigir de la misma manera y que tengamos la respuesta rápida, porque esas son las decisiones políticas que no se toman. Gracias.